En las riberas del río Papaloapan, a la altura del muro bulevar y la colonia exnormal de esta ciudad, apareció flotando el cadáver de una persona del sexo masculino. Es por ello que fuerzas de seguridad se movilizaron para atender la situación. Fue alrededor de las 15.20 horas de este lunes cuando una llamada al número de emergencia 911 alertó sobre la presencia de un cuerpo humano flotando en las aguas del río Papaloapan. Por tal motivo, elementos de la policía municipal se movilizaron al sitio, logrando ubicar el cadáver para solicitar la intervención de la Agencia Estatal de Investigaciones ahí. Durante la labor policíaca ministerial, el área del hallazgo fue celosamente acordonada para dar paso al trámite legal correspondiente. Durante las fequicias, se logró establecer que el cuerpo era una persona del sexo masculino, el cual ya se encontraba en estado de descomposición, por lo que fue retirado del sitio y trasladado al descanso municipal en donde se realizará la necroxía de ley. Hasta las 18 horas de este lunes, el cuerpo permanecía en calidad de desconocido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!